I Cuando te lo pasen, amadales dos patas. Y desde que se la le di, una vez, pasalo pa'ca. Porque tú eres de los que en los coros nunca pones na' Y desde que te pasan y tabacos le da con maldad. Me fumo una vaina y que me tiene, ja, 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 ja. Tengo una nota arriba que me tiene, la la la, la. Un amigo mío se mete un de barata quija' que lo tiene, caca, 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 caca. Can, 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 can Cuando te lo pasen, amárale dos patas. Y desde que se la le de una vez, pásalo pa' acá. Porque tú eres de los que en los coros nunca pones nada. Y desde que te pasan el tabaco, le da con maldad. Me fumo una vaina que me tiene, ja, ja, ja. Tengo una nota arriba que me tiene, la, la, la. Un amigo mío se mete un de barata quijá. Que lo tiene, ca, 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 ca. Me fumo una vaina que me tiene, ja, ja, ja. Tengo una nota arriba que me tiene, la, 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 la. Un amigo mío se mete un de barata quijá. que lo tiene en cancaneo en cancaneo en cámara lenta como morfeo y voy a acercar un bate de paseo hay que mareo estoy que me río sólo de todos los que veo controles amo eso se ve este feo engorilao. Ando con el mono encaramado. Sabe que lo de la juguera, porque el tipo está aquí ya, engorilao. A, 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 a. A, 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 a. A, 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 a. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh.